Un hombre identificado como Diego Castillo, de 22 años, falleció la noche de este miércoles luego de recibir varios disparos en Poas de Acerrí. Además del fallecido, otro hombre identificado como Marlon Enrique Navarro también resultó herido, por lo que requirió ser trasladado de emergencia hasta el Hospital San Juan de Dios. Según trascendió, los dos hombres se encontraban en vía pública cuando fueron abordados por otros sujetos a bordo de una motocicleta, quienes se arremetieron contra ellos disparando en varias ocasiones. Se nos gira un incidente sobre un tiroteo. Al llegar al sitio, los compañeros ubican a dos sujetos heridos por arma de fuego. Uno de ellos en la pierna, que es trasladado a lo que es el Hospital San Juan de Dios, y el otro sujeto con varios impactos de bala, declarado fallecido en el sitio por los compañeros de Cruz Roja. Son sujetos ya reconocidos del sector y estamos trabajando en la escena para entregársela a los compañeros del organismo de investigación judicial. ¿Pero se tiene bien claro cuál es el proceso? No, por el momento, preliminarmente lo que estamos manejando es que participa una motocicleta, se escuchan las detonaciones y la misma huye del sitio. Es la única información que estamos manejando por el momento. Los vecinos de esta zona aseguran estar preocupados ante las constantes balaceras y ajusticiamientos que se vienen presentando en ese sector durante los últimos meses.